¡Rancho Barriga! ¡Se ha vuelto! ¡Ahí está, dos, tres! ¡Lacos de la vuelta, la vuelta, la vuelta maldita! ¡Le pueden recibir ocho segundos, ocho segundos, ocho segundos! ¡Corre lejos, hechisea, hechisea, le pelea bonito, le pelea! ¿Por qué no le aplauden? ¿Por qué no le aplauden? ¿Por qué no le aplauden? ¡Se fue para el suelo! ¡Ahí está! ¡Y ahí está la chica rivalza poniendo el mundo con el corazón! ¡Y ahí está la chica rivalza poniendo el mundo con el corazón! ¡Listo el sol de agomar! ¡Listo los que salen los que cabecan! ¡Hay que vernos los toros de arretera junto de marcar la tierra! ¡La tierra caliente, la tierra caliente con las presuntas! ¡A punto de dar la salida al primero de la tarde se llama ocho segundos! ¡O toro pinto blanco que va a salir por el lado derecho con más o menos 700 kilos a la báscula! ¡Sí señor! ¡Fuerzo en su lado! ¡A punto de dar la salida al segundo! ¡A punto de dar la salida al segundo! ¡Otos segundos! ¡Otos segundos! ¡Otos segundos! ¡Corre lejos! ¡Hechicera! ¡Hechicera! ¡Le calabrito! ¡Le pelea! ¡¿Por qué no le aplauden? ¡¿Por qué no le aplauden? ¡¿Por qué no le aplauden?! ¡Se fue para el suelo! ¡La diana sí señor! ¡Así es como se trabaja con gusto en las plazas chingados! ¡Esto es el jaripeo! ¡Esto es el jaripeo! ¡Justo es el jaripeo! ¡A cubeo! ¡I este es el jaripeo! ¡Las vezes la interdormen! ¡Que no le aplauden! ¡Esto es el jaripeo! ¡Álerpeo! ¡A zuhof! ¡Esto es el jaripeo! ¡Roza! ¡IfFio! ¡Esto es el jaripeo! ¡Vuelta! ¡Esto es! 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 ¡Suscríbete! 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 Ando pienso y pienso y pienso en tu cariño La verdad que me hacía falta Estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado Me sentías como un niño El grito de los viejos cabrones ¡Ya llegaron! ¡Quieres el chamaco!